Bueno, y el tema migratorio se radicaliza en los Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump hiciera polémicos señalamientos contra los países cuyos ciudadanos contaban con el permiso temporal conocido como TPS, al tiempo que rechazó la propuesta bipartidista de reforma migratoria. El presidente Donald Trump despotricó a El Salvador, Haití y otros países que gozaban de permisos especiales para sus migrantes. Esa fue su reacción al recibir la propuesta de reforma migratoria que presentaron representantes del Senado. Grupos promigrantes calificaron de racistas las declaraciones de Trump contra los beneficiarios del TPS. El proyecto bipartidista eliminaría la lotería de visas que otorgó 50.000 green cards al año y propone la entrega de residencias a migrantes que demuestren por mérito cualidades profesionales para permanecer en los Estados Unidos. La propuesta abriría un camión o un camino a la ciudadanía, a los soñadores, beneficiarios del DACA, que suman casi un millón de jóvenes que llegaron a Norteamérica aún siendo niños y también incluye financiamiento para la polémica construcción del muro en la frontera con México. A Trump no le gustó el proyecto porque según él retrasaría la construcción del muro y favorecería la migración en cadena. Con esta reacción de Trump, el futuro de los soñadores está aún más difícil de definir. ¡Gracias!